Una agenda urbana centrada en el bienestar de las personas. Salud y medio ambiente. Las ciudades deben recuperar el espacio público para los vecinos, naturalizando el urbanismo, mejorando la calidad del aire para garantizar la salud pública, integrando peatonalización y movilidad sostenible y adaptando su fisonomía y sus equipamientos al cambio climático. Debemos garantizar el derecho a vivir en ciudades saludables, libres de la contaminación del aire, de la contaminación lumínica y del ruido, donde medio ambiente y salud sean sinónimos. El gobierno debe estar centrado en promover entornos saludables para la población, con un enfoque global basado en la ciencia y perdurable en el tiempo. Un medio ambiente sano constituye la base insustituible de nuestra salud y nuestra calidad de vida. Es necesaria, además, la reducción sistemática de toda forma de contaminación, para evitar los riesgos hacia ecosistemas, la salud y la calidad de vida, contaminación química, contaminación acústica y lumínica. Otro de los factores decisivos para la transición ecológica ligada a la calidad de vida de las personas es, conseguir un sistema que garantice una movilidad sostenible de cercanía y baja en emisiones. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 2. Barra diagonal 90. Acompañamos a las ciudades en sus planes de salud y medio ambiente, prestando particular atención a la calidad del aire que respiramos y a la reducción de otros tipos de contaminación, química, acústica y lumínica, para proteger la salud pública y mejorar la calidad de vida. O ciudades y pueblos adaptados al cambio climático. Favoreceremos la extensión de las zonas de bajas emisiones. Recuperaremos el espacio disponible para los vecinos a través de la peatonalización y la naturalización de cascos urbanos. Fomentaremos los refugios climáticos, toldos, arbolado, fuentes, en las ciudades. Estableceremos corredores verdes entre ciudades y pueblos, así como en el entramado urbano. Cooperaremos para extender los proyectos de renaturalización de ríos y zonas húmedas en los tramos urbanos. Promoveremos la eficiencia energética de barrios y ciudades desde la equidad y justicia social. O impulsando la rehabilitación energética de los barrios para mejorar la habitabilidad y el confort de las viviendas y reducir el consumo energético de los hogares y la mejora de la calidad edificatoria y la eficiencia energética compatible con una mayor disponibilidad de vivienda asequible y accesible desplegando la ley de vivienda. Fomentaremos un modelo de movilidad sostenible para una vida más agradable y sana. O promoveremos un sistema multimodal de transporte que tenga como columna vertebral el transporte público y los tres modos más sostenibles, peatonal, ciclista y ferroviario. O impulsaremos la electrificación del transporte, con especial hincapié en el transporte público y colectivo. O introduciremos medidas concretas de transición justa e incorporaremos el concepto de pobreza en el transporte y medidas para combatirla. O consolidaremos el despliegue de las infraestructuras de recarga en nuestro país. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 2. Barra diagonal 91. O promocionaremos los planes de movilidad sostenible en el trabajo y la escuela. O situaremos España al nivel de la UE en el porcentaje de mercancías transportadas por ferrocarril. O desplegaremos medidas específicas para la movilidad sostenible en el medio rural, adaptadas a las propias características de estas áreas.